¿Quién te ha metido la idea de que Don Servando quiere alejarte de aquí para poder cortejar a María Elena? Mis amigas, mis amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a platicar de una gran actriz, Fanny Schiller. Hasta donde yo sé, no recuerdo haber visto ninguna película donde ella haya sido protagonista. Más bien era coprotagonista o principalmente era una actriz de reparto. Ella pues nace de padres, actores también. Entonces prácticamente desde niña pues empieza a trabajar en lo que son obras de teatro. Muy jovencita empieza a participar en el cine. Ella, qué le puedo decir, tuvo un trabajo enorme en México. Filmó más de 200 películas. Se dice fácil, pero se imaginan ustedes 200 películas. Es una cantidad extraordinaria. Principalmente les estoy hablando más o menos allá de 1920 y tantos hasta todo lo que fue la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué me miras así? También trabajó en telenovelas. Y también algo muy importante es que fue una gran actriz que cubrió todas las áreas. Fue actriz de radio, de televisión, de teatro, de doblaje. Muchos de ustedes seguramente saben de que trabajó mucho en las películas de Disney, en el doblaje de las famosas caricaturas. Por ejemplo, en Cenicienta, ella es la hada madrina. Y en otras más, participó en muchas películas de Disney. Fanny Schiller también la recordamos porque es la mamá precisamente de un gran actor, Manolo Fábregas. Fanny Schiller trabajó muchos años y dejó una extensa filmografía que les invito para que conozcamos. ¿Qué fue de Fanny Schiller? Gran actriz de cine, televisión, radio y doblaje. Voz en cintas de Disney. Si alguna vez quieres trabajar en México, ven a verla. Esta es mi... Su nombre completo fue Fanny Schiller Hernández. Llegó a ser una primera actriz consagrada del cine nacional. Fanny nació el 3 de agosto de 1901 en la Ciudad de México. Durante su trayectoria artística se desempeñó como actriz de televisión, cine y doblaje, ya que al mismo tiempo hizo teatro, cine, radio y televisión. Inclusive actuó en zarzuelas y en revistas musicales. Perteneció a una familia de actores, por lo que desde muy joven debutó en el mundo del arte. Con solo 18 años de edad, en 1919 participó en la revista y el género chico, en las compañías líricas de María Conesa y el maestro Penela, como bailarina y segunda tiple. A finales de 1920 ingresó en la compañía dramática de Doña Virginia Fábregas, con quien trabajó durante 15 años. Debutó en el cine en la película El Cristo de Oro en 1926, junto a las estrellas Otilia Zambrano y María Barquín. Tras esas cintas, sus participaciones en el cine fueron tantas que casi supera los 200 títulos. Algunas de sus películas más exitosas son La Liga de las Canciones de 1941 del aclamado director Chano Urueta, protagonizada por Luis Arcaraz, Ramón Armengot y José Arratia. Santa de 1943, estelarizada por Esther Fernández, José Cibrián y Ricardo Montalbán. Las Abandonadas de 1945, junto a Dolores del Río, Pedro Armendariz y Víctor Junco. Lluvia Roja, de 1950, al lado del charro cantor Jorge Negrete, Elsa Aguirre y Rodolfo Landa. Y Doña Mariquita de Mi Corazón, de 1953, dirigida y actuada por Joaquín Pardavé, donde también participaron la bella Silvia Pinal y Fernando Fernández. Niñas, niñas, dejen en paz a César, que el pobre vendrá hecho polvo. Durante esa época, Fanny representó a menudas mujeres de la sociedad de tipo madrastras, así como a ancianas excéntricas. En los años 50, debutó en la televisión. De hecho, hizo una aparición en el capítulo Cuento Corto de la afamada serie de antología estadounidense Crown Theater con Gloria Swanson en el año de 1952. También apareció en varias telenovelas como Más Allá de la Angustia, de 1958, Teresa, de 1959, Pensión de Mujeres, de 1960, Tres Caras de Mujer y Madres Egoístas, ambas, de 1963, Cumbres Borrascosas, de 1964, Corazón Salvaje, en la versión, de 1966, y Velo de Novia, de 1971, entre otras más. A principios de los años 50, Fanny incursionó en el doblaje, donde Edmundo Santos Adán, quien era el representante de Walt Disney en México y el responsable de que los doblajes de sus películas se realizaran en este país, quedó tan impresionado por el talento de Schiller que la contrató inmediatamente para hacer a la Hada Madrina en La Cenicienta. Posterior a esa cinta, dio voz a varios personajes míticos de Disney, entre los que encontramos Boca de Dragón, una de las flores que aparecen en Alicia en el País de las Maravillas, de 1951, La Tía Sara en La Dama y el Vagabundo, de 1955, y Flora, una de las tres hadas, en La Bella Durmiente, de 1959. En esta película trabajó junto a Estrellita Díaz, Carlota Solares, Magdalena Rubalcaba y Rosario Muñoz Ledo, donde fue muy admirada por los fans y reconocida como la voz única de este personaje. Inclusive dobló varias caricaturas de Ana Barbera, de las más significativas, el de la madre de Vilma en Los Picapiedra. Gracias a su voz, logró doblar a mujeres rudas y ancianas malhumoradas, entre otras, pero de igual manera imprimía ternura y simpatía en personajes más suaves y conmovedores. En 1955, Fanny Schiller se postuló para un escaño en la Cámara de Diputados. Esa era la primera vez que las mujeres habían sido elegibles para postularse para un cargo en México y la primera vez que las mujeres podían participar en una elección nacional, habiendo ganado el derecho al voto apenas en 1952. Y aunque fue derrotada, asistió al Día Cívico de la Mujer Mexicana de ese año para celebrar los avances en los derechos de la mujer. Fanny se casó con el actor Manuel Sánchez Navarro, hijo de la actriz Virginia Fábregas, considerada una diva del teatro a principios del siglo XX. Del matrimonio entre Fanny y Manuel Sánchez Navarro, nació el reconocido actor Manolo Fábregas, quien le dio cinco nietos a la actriz, Manolo, Virginia, Marta, Mónica y Rafael Sánchez Navarro, también actor. Poco antes de su muerte, Schiller presionó a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para que formara guarderías para los hijos de actrices. Fanny Schiller falleció el 26 de septiembre de 1971 en la Ciudad de México, a los 70 años de edad. ¡Ah sí! ¡Aprende a respetar ingestudida! Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!